Música Una noche serena y oscura Cuando en silencio juramos los dos Cuando en silencio metiste tu mano Y de castigo pusimos adiós Las estrellas, el sol y la luna Son testigos que fuiste en mi amada Ay, qué suerte infeliz me encontró Soy casada y amarte no puedo Porque así lo dispuso la ley Quiero hacerle constante mi esposo Y en silencio por ti lloraré Cuando estés en los brazos de otro hombre Y te creas la más consentida Es para que se me mande dormido Por infame y traidora, mi amor Y de castigo pusimos adiós 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 ¡Gracias! 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 sin olvidarte, porque me fallaste porque me fallaste porque me fallaste son las 7 y 26 minutos